que alertan sobre estafas en la Florida con las vacunas del COVID-19. Con la llegada de la pandemia del virus del Partido Comunista Asesino Chino, se implementó la operación Promesa Robada. Desde su puesta en práctica, el Departamento de Seguridad Nacional ha incautuado más de 9.8 millones de dólares en ganancias ilícitas y ha arrestado a más de 250 criminales. La iniciativa se enfoca ahora en las estafas sobre las vacunas y los tratamientos con el SARS-CoV-2 y COVID-19. Es importante que todos sepamos que las vacunas son gratis, que nadie te puede cobrar por la vacuna, que no te llame nadie a tu teléfono y te diga óigame, señor, para que me mande un dinero para poderle poner la vacuna. Eso es mentira, eso es una estafa. Estafadores lo que son, porque la vacuna es gratis. La vacuna no te piden información. Cuando te llaman pidiendo información, es un hacker, es para sacarte información a ti. Usted puede entrar a estos sitios, puede ir también al sitio de COVID-19-19 y esto es para todos los estados de los Estados Unidos. No se dejen engañar ni se dejen robar la información.